Queremos invitarlos al primer encuentro interinstitucional de teatro 2020 organizado por el IMAG. Está dirigido a todas las instituciones públicas del municipio de Aguascalientes que tengan registro ante el IEA. Tienen que tener una escenografía creativa, puede ser de material reciclado y deben de tener vestuarios de acuerdo a la temática. La duración de la obra no debe de exceder de 45 minutos y debe de tener un mínimo de 20 minutos. Se estarán presentando en el Teatro Leal y Romero en la Casa de la Cultura del 25 al 28 de mayo. Tendremos tres expertos jurados que realizarán la selección de los tres mejores proyectos, los cuales se estarán presentando del 22 al 24 de junio en el Teatro Morelos. Los premios serán en especie, serán otorgados por las distintas secretarías del municipio de Aguascalientes y serán equipamiento para sus futuras presentaciones de teatro. Los premios serán patrocinados por regidores y secretarios. El correo donde pueden hacer llegar su información es teatroinfantil.imag.gmail.com Los invitamos a que participen en este primer encuentro interinstitucional de teatro 2020. Estaremos recibiendo sus propuestas hasta el 30 de abril. ¡Participen! 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 ¡Participen!